¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y estamos en un nuevo vídeo de Idafuma11 que bueno, probablemente esto ya lo habréis visto en casi todos los sitios porque probablemente habrá montones de vídeos de este tema por ahí de cualquier persona, pero bueno, yo no lo subí me encontré por Google como cualquier otra persona ¿vale? y dicho ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? en los videojuegos siempre pues hay un desarrollo de personajes ¿no? ya sabéis que antes de que salga un juego tal y cual van probando versiones beta demos y algunos personajes pues tienen unos diseños alfa ¿vale? un diseño alfa que todavía pues no es tan... no es 100% funcional no es 100% ese personaje que vamos que no es el diseño al 100% ¿de acuerdo? y en este caso vamos a ver algunos por lo que veo o por lo visto lo que he encontrado de Inazuma11 ¿vale? vamos allá chicos así que va a ser un viaje interesante interesante vamos cuanto menos en este caso la primera imagen tenemos a Silvia ¿vale? Silvia normal ¿no? en la parte esta de la derecha y estos serían los diseños ¿vale? los diseños principales los diseños originales que iba a ser pues Silvia ¿no? lo que iba a ser Silvia en un principio ¿vale? este es el diseño final y este es el prediseño lo que se tenía en mente personalmente a ver la primera no hay mucho cambio ¿vale? es mona salvo las dos coletives what the fuck what the fuck se ve un poco raro ¿eh? pero tampoco está muy mal la verdad no no está muy... vale pasamos a la segunda que es tan bien es un poco más fea sinceramente es un poco más fea por lo menos en mi opinión ¿eh? es un poco más fea pero tampoco está tampoco está mal las de abajo sinceramente son de las que más me gustan tienen un pelo precioso y vamos son monísimas tío de las cuatro yo prefiero a las dos de abajo aunque si tengo que elegir a una yo creo que la última ¿eh? yo creo que la cuarta es vamos monísima que tampoco hubiera pasado nada si hubiera incluido otra versión de esta o sea mismo diseño pero no sé con el nombre de otra jugadora o algo hubiera estado genial ¿eh? vale en fin vamos a pasar al siguiente que hay creo que hay pocas fotos en este caso pasamos al siguiente lo cual lo cual es alfa que es muy curioso el prediseño de alfa que en un principio como veis a ver si puedo quitar un momentito el ratón para que no moleste vale 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 perfecto en un principio o sea es curioso porque fijaos el pelo en el primer diseño el pelo es un tono más rosado oscuro tirando a morado ¿no? pero bueno es más rosado intenso ¿verdad? más rosado intenso entonces y en el otro es un poco más claro y al final el diseño final terminando pues siendo a ver joder que no puedo colocar en mi cobre en microvía terminando siendo pues un a ver que coloque esto sí un pelo morado el diseño final el uniforme del protocolo mega tampoco está nada mal ¿eh? ese uniforme que se tenía en un principio tampoco está nada mal a ver está muy chulo muy épico el que está ahora pero el diseño final pero el prediseño tampoco es algo que digas hostia que feo no no por lo menos a mí es un diseño llamativo y bastante chulo ¿eh? la verdad tampoco me gusta ese color de pelo para alfa aunque un poco raro pero bueno pero está bien ¿eh? está bastante bien luego ojo aunque está en la imagen no vemos otro prediseño de arión pero sí que podemos ver lo que es el prediseño de lo que iba a ser Skye madre mía que fea por dios madre mía que fea con esas coletas la verdad que no le pega a lo mejor si le quitan las coletas yo os digo que si le quitan las coletas probablemente sí sí de verdad que queda chula y muy mona pero con las coletas madre mía es nada sinceramente pasamos vale el siguiente ya de galaxy también hay unas pocas cosillas el diseño el prediseño que iba a ser los dos dos madre mía que es bestial pero sinceramente veo un poco más fío a este pavo al 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 que se metió en el equipo de pues sí dice el pavo este lo veo un poco más más fío o sea de verdad esos cuernos los cuernos vale molan mogollón pero vamos o sea la cara tío y ese pelo erizo salvaje que como podéis ver en la otra imagen en la derecha está más arreglado en este está incluso diré que un poco más más fuerte ¿no? de brazos y tal más corpulento un poco más alto que el diseño final pero joder incluso el uniforme está algo cambiado como podéis ver creo yo eh creo yo creo que está algo más cambiado y sinceramente la princesa roleye se llamaba no me acuerdo ahora el nombre pero es un ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? a ver que no está mal me gusta pero es un tanto raro ¿verdad? es what the fuck man es un poco más fea eh sinceramente es un poco más fea pero bueno no está no está nada mal dios llegamos a la peor parte del vídeo madre mía el diseño inicial el prediseño de beta madre mía pero 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 que te iban a hacer preciosa me cago en la leche o sea de verdad esto que cojones tío el diseño el prediseño de beta es un bueno madre mía es que no tengo palabras por porque vamos es un puto desastre es curioso es bueno no está no está tan mal pero es un poco es bastante feo eh vale el diseño que tenían en mente para beta sinceramente madre mía madre mía madre mía del amor hermoso madre mía madre mía de verdad eh o sea es 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 horrible es horrible pero pero curioso al mismo tiempo pobre beta pobre beta en fin eh madre mía este problema probablemente iba a ser en mi opinión uno de o sea se podría haber quedado así sinceramente es feo es feo es feo es feo es brutal el el es que me gustan todos vale o sea el primero dios los dos primeros madre mía madre mía que brutal tío el el color pelo azul oscuro piel pálida la mesa mirada tío es brutal es brutal y nada y no hablemos del tercero pelo azul claro con esto de por aquí no que es un como si fuera lo que llevaba el bisnieto no de de mark es brutal tío es un diseño brutal el uniforme guau y el tercero es un poco más feo ya empezaba a empeorar la cosa no pero tampoco lo veo tan mal tampoco lo iba a ver tan mal pero azul oscuro pero vamos y al final tío bueno no está mal pero si me hubiera quedado con uno o dos los dos primeros sinceramente los dos primeros y me costaría elegir de entre esos dos la verdad sinceramente es brutalísimo aunque creo que me quedaría con el segundo de esos dos elegidos en fin pasamos a la otra imagen a ver esta no es esta vale lo que sería la de otros diseños de jugadores de go madre mía tenemos el prediseño de alguien que sinceramente no os voy a engañar me mola y lo hubiera preferido antes que el diseño ahora de de arión no os voy a callar sinceramente bueno me mola arión vale pero ese diseño ese prediseño lo podrían haber dejado hubiera sido espectacular también el segundo diseño de el diseño de actor es muy what the fuck man no sé no sé con qué quedaron de ese pero bueno el diseño de lucien lo hubiera preferido un millón de veces el ese prediseño os lo digo en serio el de bailón brutal también el de victor vamos no hay palabras y el de mar que vas es un poco vamos súper raro y creo que le queda está mal tío parece y un moni caco qué cojones el diseño de sango ese sango tío no sé quién es pero qué cojones silvia adulta no cambia apenas pero mola el y es que no creo que lo podáis ver bien pero en todas formas el detalle está bien está bien normal y yo ya te tezcan madre mía guata para que le tezcan mola un cojón el de alestable vamos sin palabras brutalísimo este sería el de celia que vamos me encanta hubiera preferido mil veces el prediseño sinceramente que habéis hecho level 5 o sea de verdad es muy kawaii muy mona tío o sea ojalá se pueda recrear un jugador o sea yo creo que con hacks y tal y edición 3d que hay que saber programación y tal pero a mí me encantaría poder hacerlo de los hacks de pokémon que se editan los modelos y tal editarlo para los juegos con el citre tal cual se puede hacer que se puede hacer incluir personajes así de prediseños y tal cual es que vamos sería brutalísimo yo creo que sería una idea para sería increíble hacerlo para futuro verdad o sea sea impresionante tío se impresionante sin palabras en fin que tampoco está mal la celia del diseño final pero pero el preseño está brutal de verdad y madre mía el espíritu guerrero diario creo que hasta hubiera preferido quedarme con el prediseño madre mía el caballo de ese rosado con el pelo azul sinceramente lo hubiera preferido me hubiera quedado antes con ese de verdad y bueno aquí tenemos también diseños de nelly me caú la leche teníamos no haber el diseño uno que apenas ve diferencia igual algún trocito de pelo puede ser apenas cambia pero el tercer diseño es brutalísimo me encanta me encanta el tercer diseño ese estilo y sinceramente hubiera preferido que lo hubiesen dejado de esa manera o sea sinceramente es precioso los diseños el diseño este de del equipo de big bang es vamos parece un super saiyan el uniforme es un poco raro parece que sea de el uniforme de del circo de un payaso pero pero bueno o sea mola mola porque parece que sea son goku que se haya transformado dios es brutal y los de ahí tenéis los prediseños de victor blake que vamos el segundo brutal el primero me encanta incluso los últimos madre mía incluso tenemos aquí al victor negro es más bronceado no que tampoco quiero parecer racista ni nada lo siento madre mía ese es precioso y el diseño y wonder boat el diseño wonder boat que existo men que existo que es el diseño de wonder boat what the fuck men menos mal que cambio porque madre mía que tampoco y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí hemos llegado chicos espero que os haya os haya gustado pues dejar un gran like y compartir el vídeo ya sabéis y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao